Con el calor de un meteorito a donde estés Llegaré, tal vez me falte lleno y dije yo qué sé La tabla de elementos, hace mucho la olvidé No peso veinte toneladas, pero haré donde estés Un tráter tan extraordinario porque sé Que cruzo el firmamento por chocar en tu pared Me ves bajar, saltando en órbitas Me ves dejar un mar de impactos en tu sangre Me ves bajar, saltando en órbitas Con el azar del infinito a donde estés Romperé, y los astrónomos dirán Yo qué sé Qué gran descubrimiento De la física, el de ayer No tengo un año luz de viaje Pero haré donde estés Una polémica de tiempos Una polémica de tiempos Porque sé Que cruzo el firmamento por chocar en tu pared Me ves bajar, saltando en órbitas Me ves dejar un mar de impactos en tu sala audiovisual Me ves bajar Muchas gracias.